Bueno, ya, ya la armamos, ya la armamos Oh por dios, oh por dios No estés de chismosa niña chingado No, 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 que no le pase nada a ti ¡Oh, shit! ¡Turbo Faston! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Faston, yo soy Chad Continuamos con esta, pues Enmarañada historia de Inmost En la cual todavía queremos saber qué demonios ocurre En el último capítulo tuvimos que subir hasta al desván, algo así, dijeron En donde según la niña teoriza, la niña y el señor conejo Que no le hemos puesto nombre, pero ahorita nos nacerá Empezaron a teorizar de que hay niños encerrados allá arriba Y piensan que la llave está dentro de las galletas Que vamos a ver qué onda, vamos a ver qué onda Si el señor conejo lo dice, venga, yo le creo ¡Qué taimada y cruel! Trae una silla, trae una silla, corre, corre Vientos, yo ya sé dónde había una silla Porque la última vez vinimos por Vete, empújala, no súbete eso Venga señor conejo Entre usted y yo Resolveremos este misterio ¿Cómo demonios no? Primero tenemos que bajar esas galletukis ¿Por qué ponen las galletas hasta arriba? Dirán Supongo que como las acaba, tiene poquito de hacerlas O sea, debe estar caliente si no quiere No quiere No, no seas mamón No, no, no lo hagas, no lo hagas La mamá, ahí está ¡Oh, shit! ¡Oh, por Dios! ¡Qué desmadre hicimos por las malditas galletas! Ya se encabronó la jefa Dijo, ¡ah! ¡Oh, yo estoy sangrando! Y la jefa le vale madre Con un demonio ¡Qué mala onda! Casi se muere la morrita y la doña Así como, ¡ah! Pues, ¿qué le voy a hacer? Yo le dije que no estuviera de pinche desmadrosa Y le valió madre Así es que, ¡ah! Bueno Pues, ahí está No sé por qué le llegan esas pinches visiones a Raulito ¡Chingada madre! Vamos a seguir al zorrito que le salvamos la vida, muchachos Si vieron qué buena onda, ¿no? ¿Para dónde te fuiste, zorrito? ¿Te abriste la puerta? Déjame revisar qué hay por aquí ¡Y es! Más dolor, muchachos El dolor nos ayuda para Creo que para hablar con el sujetín ese, ¿no? Bueno, hay que ver, hay que ver ¡Ah, a la baraja! Hay niños allá arriba, muchachos Uno, dos, tres, cuatro niños No, mamá Pero es que... A ver, tú Tú si eres una niña, ¿acaso? ¡Ey, bigotito! Déjala en paz Ah, mira, ya vi una ¡Vete! ¡Vete al demonio, chingado bigotito! ¡Caramba! ¡Ah! ¡Te he virlado! Acabo de ver un dolorcillo ahí Necesitaba tenerlo Ok Tenemos que ir a ver Ahí está encerrado ¿Es el que ya visitamos? ¿O quién sabe, va? Pues quién sabe Vamos a ver qué onda Pero es que ahí sigue el niño o niña esa Que nos encontró ¡Oh! Desapareció Se fue Se hizo ¡Ah! Se hizo una pinche estatua ¡Oh, por Dios! ¿Qué? Tú tienes la pinche culpa, ¿verdad? Bigotito de miércoles Cabrón ¿Lo vas a pagar, güey? ¡Ah, chinga! ¡Oh! Ábrele, ábrele Dos dolores ¿Cómo no? Venga, venga Yo feliz, ¿eh? Yo feliz Vamos Vértebra Mira, podemos tirar esa madre Vamos, vamos Antes de que los pinches bigotitos ¡Venga, no! ¡Nos vamos! ¡Ah! Venga, agarra este ¡Upa! ¡Esquivación! ¡Perfecto! Vamos por esa, vamos por esa madre Bájate, Raulito Bájate No, no, no Del otro lado Que aquí te... Hola Soy el héroe de este juego O tal vez me conozcas como Raulito Y estoy suspendido en el aire A punto de averiguar si existe daño por caída en este juego ¿Qué significa eso? Que si caigo desde una altura muy grande Seguramente me voy a partir todo lo que se llama cara Así lo quiso la naturaleza Así lo quiso Diosito Y es por eso que no nos hizo más resistentes Pero bueno Mientras estoy cayendo Quiero invitarlos a que se suscriban a este canal de TurboFoston Si es que no lo han hecho Y le den like al video Conducido por mi gran amigo personal Chad Milos Que hace estos videos Con gran dedicación Y gran cariño para ti Que estás viendo Pero bueno Continuemos Con mi fatal destino Y el suelo que me espera Bye Matas Se mató Se mató Y ya nos contestamos Aquella pregunta Que hicimos al principio ¿Te caes? ¿Hay daño por caída? Sí lo hay Y mucho Se dio en su madre bien feo El buen Raulito Oh Corazoncito dice De mí Para mí Ah Qué pinche triste ¿Quién chingado lo habrá puesto ahí? Sepa el demonio Pero Era un sujeto bastante triste Tenemos que ver Qué onda ahora muchachos Tenemos que encontrar pistas Tenemos que tener Varios Este Ojos Puestos en todo Ah maldito Ahora sí Hijo de tu pinche madre Espérate Espérate Ey bigotillo Aléjate chingado Aléjate Tengo que cortar esta madre Eso Hijo de tu pinche madre Te vale madre Te vale madre Pinche Chingadera Yo creo que odio más eso Que cualquier otro pinche Mostrillo Es que no me puedo defender Muchachos Qué chingados Usar pico Perfecto Yo uso el pico Minando Minando Por la vida Ahí está Ahí está Oh Hijo de su pinche madre Qué pedo es esto Qué chingados Zorrito Qué pasó Cuéntame todo Cuéntamelo todo No seas mamón Yo no puedo hacer eso Güey Si soy parkour Pero no tanto Cabrón Oh shit Bueno Supongo que Te veré después Supongo Qué pedo muchachos ¿Puedo bajar? ¡Aja la baraja! Corazón oscuro ¿A mí me dice a mí O qué pedo? Je 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 Sí Se vuelve oscuro Cuando lo toca el dolor El tuyo no es tan negro Aún Pero pronto lo será El dolor consume Tu fuerza Pero puede darte más Eres tú Quien debe decidir Lo que haces con él ¿Tan terrible te parece Que se vuelva oscuro? Así dejarán de importarte Los demás Eso te abre muchas puertas ¿Sabes? Da igual Pronto lo sabrás La bruja se llevará Las más preciadas De tus posesiones Je 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 Puedes llevarte mi corazón Por cierto No lo necesito Ahora Vete Vuelve con ese idiota Que repare su estúpido sensor Ah sí es cierto Ja ja Ya la había olvidado Pues con Superman ¿Verdad? Yo me llevo esto Gracias Te lo agradezco mil No sé para qué chingado sirva Pero bueno Entonces era su corazón Entonces siempre fue su corazón ¡Oye! O de tu madre Que dice ahí abrir Venga ¡Oh! Oye Por donde veníamos Había una puertita Que se abría con este corazón Solamente que no lo habíamos detectado Muchachos No lo habíamos detectado Anda el hijo de tu madre Ja ja Espérame Todavía tenía que ir hacia arriba Un poquito Aguánteme Aguánteme Ahorita vengo Ahorita vengo Disculpe Voy a pasar por acá Ahorita retacho No se me espante Verte ¿Cómo pasó ese cabrón? ¿Tiene que ser por aquí O qué chingados? ¡Aja! Mira que buena onda A ver Ahí me Ahí A ver ¡Uh! ¡Nel! 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 ¡Pastel! ¡Uh! 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 ¡Muchacho! Ya tenemos una pinche habilidad chingona Para esquivar a estos carnales Ya que el buen Raulito No hace ni madres A ver Vámonos para arriba Para arriba Para arriba Vientos More pain More pain Tenemos 40 de A ver Tebra ya no llego Seguramente Tengo que empujar Esta madre O algo así Es lo más Es lo más seguro Muchachos Así es que Entonces sigamos El camino que abrimos Por acá Maldito bigote De miércoles Corre 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 Que bueno fue eso Que bueno fue eso A ver Vamos a abrir Esa ¡Ay! Güey Ahí está la pinche arañota ¡Hola! Buenas Buenas tardes Buenas las tenga Corre 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 Písale Písale Papi ¡Woohoo! Vámonos Vámonos Solamente para abrir Ese pinche lugar Que Que me pedían Esa madre Que creo Estaba aquí De hecho A ver Vamos a ver Sí A whips A whips Muchachos ¡Ábreme esta puerta! Tengo el corazón negro Por favor Please Si te encargo ¿Ah? ¿Qué tienes ahí guardadillo? Muerte Ya le aventé Dos golpes Tres No se quita Esa madre A ver Buenas ¿Qué hay aquí? Muerte Muchachos Oh ya ya Mientras Mientras Para arriba Para arriba Ok Espérate Espérate Corre Rompe esto Esto por aquí No habíamos pasado ¿Sí? Qué loco Qué loco ¡Ah! Qué chingas Fui a dar la vuelta Buenas Otra vez buenas Ya regresamos Ya regresamos aquí Dándole la molestia Así que vámonos Por donde llegamos Creo que solamente fue Pues para ahorrar tiempo ¿No? Vaya Ya en vez de ir a dar Toda la vuelta Pues ya nada más Tomamos ese lugarcillo Y ya A ver Por acá no había dolores O ya Ya lo tomamos Ya lo tomamos ¡Uh! Aire fresco Muchachos Qué buena onda Vamos con Don Paps Para que nos deje Subir Muchachos Nos deje ir A reparar El ascensor Que nos prometió Que repararía Ojalá esté bien Ah Tendré que hacerlo yo ¿Acaso? No No sirve Bájale Bájale Don Paps Con una chingada ¿Me va a ayudar o no? Despeja el ascensor Y yo arreglaré la cuerda Ah Ah Ya Ya Entonces lo despejo Como Güey Pero la última vez Me mató esta madre Ah El corazao Perfecto Súbale Échale Listo Pues en marcha ¿Vamos o voy? A ver ¿Qué me dice Señor Don Paps? Señor Don Paps Hey Señor Don Paps Ya no me habla El hijo de su madre Ahorita vengo entonces Ahí le tomo su ascensor Vámonos para arriba muchachos Vámonos ¿Qué? Que todo lo que veas Ya no Ya no vi Que dijo Vale madre Adiós Muchachos Me elevo Me voy De un lado Hay una puerta Hay una escalera ¿Se puede bajar? Perfecto Huita bajamos Muchachos Huita bajamos A ver ¿Qué onds? ¿Qué onds? Ya llegué ¿Qué chingas había? Ah Un cofre Un cofre Abrí el cofre Tos de dolor ¿Qué hay aquí? Usar pico Perfecto También Demonios Vámonos Eso Voy a tirar Un pinche pedazo De montaña Aquí muchachos ¿Qué pedo? Ah Oh Ah Mira Estos ya se pueden abrir Con un demonio Y tienen más dolor Viertebra Tengo que regresar A ver todos Oh Está cerrada la puerta Pero no Pero no me indica Que necesito una llave Como en las otras Ya vieron Abrir Y no se puede Adelante A ver No Para adelante No Está cerrada muchachos Con tres candados Y seguramente También remachada Vamos a ver De este lado En la puertita Que nos Pero este también Se puede abrir Sí Como chingados No Más dolor ¿Acaso? Sí Pues es lo único Que puedo recibir De esa madre Chinga También está Maldita sea No 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 Ahí está No No muchachos Hemos Fracasado Asqueroso ¿Para dónde Pinche demonios Tengo que ir? ¿Para esa cuerda ¿Acaso? ¿Para esa Pinche cuerda ¿Acaso? A ver Vayamos Activar Perfecto Activar No sé qué chingados Pero ahí está Hoy sí se va a aventar Por la cuerda El pinche Raulito Es un extremo Hijo de su pinche madre Ay cabrón Venga Raulito Si te vas a aventar De una vez Chinga Toma aire Toma aire Venga Vámonos Una Dos Y Tres Hijo de su madre Mira cómo va Ay cabrón Raulito es un pinche Loco Demente Mira ya hasta Nos mandaron hasta Halloween Con la niña Mira ahí está Y entonces Subes al coche Y vas conduciendo Al trabajo Pero no sé conducir Ni trabajar Yo te enseño Es fácil Solo tienes que tirar De la cuerda O empujar el coche ¿Y el trabajo qué? Obvio Sales de casa Y vuelves más tarde De mal humor Y cayéndote de cansancio Bueno No me extraña Que vuelvas de mal humor Si tienes que empujar El coche Todos los días Creo que no quiero Trabajar nunca Si no te importa Ah pues Qué buena onda Vente para acá Ah qué bonito Lo trago en un carrito Vente Vente Pero no te pases Empujando No quiero pasar cerca De ella Tiene un cuchillo Qué idiota eres No debe oírnos Ok Ahí va Un carrito Otro carrito Y es Corre Corre Oh shit No te está diciendo Que cuidado 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 Se te rompió La pinche cuerda Oh por dios Corre Poquito Poquito Oh por dios Tengo miedo Tengo miedo Quedito Quedito Agárrala Agárrala Ahí Corre Corre Huye Huye Oye De ahí La jefa Es bastante creepy La jefa Cuidado 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 Eso Todo bien Todo bien Todo tranquilo Ya huimos del área de riesgo Corre Corre Vámonos Por poquito Por poquito Nos atrapa Y nos degolla Ahí mismo Casi muero He pasado mucho miedo Pero ¿Por qué está siempre enfadada? Discuten todo el rato Los oigo a través de la pared Él me compra regalos Pero Yo ni los toco ¿También te trajo el coche? No Lo encontré en el jardín Debajo de un montón de hojas cejas No sé de quién era Da miedo ¿Podemos hacer algo menos estresante? Demonios Esta niña tiene unas aventuras Sin Fenomenales Ahí Ok Es la hora del té Muchachos Es la hora del té El cuarto ha cambiado Es Menos 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 Como una cárcel Pero No conseguirá sobornarme ¿Quieres más té Señor Conejo? Ah Si es usted tan amable Ahí está sirviéndole De la misma tacita Digo De la misma tetera Del Donde hacía su jugo de colchón El El buen Don Paps Serviste un chingo Moran Está cayendo todo Hoy Ha hecho un té Excepcional ¿Cuál es su secreto Señorita Elizabeth? Y bueno Ya sabemos su nombre No hay ningún secreto Solo le he puesto Un poquito de amor Ay que bonita Y una Ayer ¿Qué? Y una ayer Una oruga Se metió en la tetera Creo que sigue dentro Está sencillamente Exquisito Señorita Elizabeth Me ha contado una cosa Sobre las familias De la nobleza No hay cucharillas ¿Las familias de la nobleza No tienen cucharillas? No, no No las tenemos nosotros ¿Cómo vamos a comernos La tarta sin cucharillas? Pues Podemos usar las manos ¡Las manos! Discúlpeme señorita No somos unos sucios Menesterosos No sé tú Pero ¡Ah caray! Ya nos quitaron la fantasía Ya andaba bien entrado Muchachos Sonaron unos pasitos Arriba ¿No? ¿O cayó un cuerpo acaso? ¿Has oído eso? Parece que ha caído Algo en el desván Vértela No vayan ¿Por qué vas Morra chinga? Puedes vivir en tu cuarto Encerrada Pero no Vamos Vamos Al pinche desván Podemos morir ahí No hay pedo Bueno Lo bueno es que ya nos hicieron Ir por cosas Ya está abierto este pedo ¡Qué pinche miedo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh por Dios! Tengo a Don Conejo Con Don Conejo Nada nos pasará Vértela A ver ¡Ah! Tengo que traer esa madre Vamos para acá Y ahora ponemos este aquí Unas cajas viejas desmechicadas Marcas de garras Algo estaba intentando salir Si intentaba salir ¿No debería estar en las marcas Dentro de la caja? ¡Entonces algo estaba intentando entrar! ¡Vértela! Ya está poniendo feo muchachos Ya está poniendo feo Yo quiero regresar a tomarte La verdad La verdad Si tengo un chingo de pavor Sube Eso La cajita esa que tranza Pues vamos a subir Ok Y ahora Para izquierdo o derecho Ok Ah ya vi Ya vi Ya vi cuál está el pedo Ya vi Esta caja La tenemos que bajar Para poder así Subir del otro lado En ese hilo Supongo Eso Baja Baja Y ahora empujamos todo ¡Chings madre! Venga Venga Allá vamos Tenemos que subir Supongo 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 ¿Qué es eso? Examinar Perfecto Solo es un montón de andrajos Se mueve Se mueve No es cierto Es un cabrón Me cae bien Me cae bien ¿Qué mierda? Corre Huye Huye Oh por dios ¿Qué mierda acaba de pasar Muchachos? No tengo idea Pero estoy debajo De la mesa Estamos debajo De la mesa Ay He pasado mucho miedo Es verdad Digo Es verdad Que hay alguien encerrado Creía que los niños Era broma ¿Cómo chingas? Si tú lo estás diciendo Creo que nunca he visto A más niños aquí Aparte de ti No me acuerdo Pero Ahí hay alguien No ¿Habrá sido el viento? Se ha abierto la ventana Y algo ha caído al suelo Pero Seguro que ha sido eso Una vez vi Como el viento Tiraba un castillo entero Agaray Era un castillo de naipes Pero lo vi Con mis propios ojos No creo que ¡TARTA! Nuestra tarta imaginaria Se va a poner dura Como una piedra Si no nos lo comemos Ahora mismo ¿Tienes la menor idea De lo difícil Que es hacer una tarta imaginaria? ¿Sabes cuánto Me he esforzado? Primero Necesitas harina imaginaria Luego huevos imaginarios ¿Y cómo vas a conseguir Huevos imaginarios Sin una gallina imaginaria? ¿Te vas a poder Esto pensar eso? ¿Y la gallina De dónde sale? ¡De un huevo! ¡Pero de dónde Vas a sacar huevos imaginarios Si no tienes una maldita gallina imaginaria? ¿Ah? ¿Ah? Casi me estalla la cabeza Pero aquí está La tarta Tan imaginaria Como espectacular Me encanta Cómo tienen su desmadre La morría Seguimos sin tener Las cucharillas Para la tarta Pues Las traeré De la cocina Está haciendo la cena Las cucharillas Estarán en la mesa Vertebra ¿Cómo regresan Como valiendo madre? Después de haber pasado Ese pinche susto Que a lo mejor Igual está en su imaginación Verga vertebra Verte Tranquila Tranquila Tú le ves la nieve Vamos ¡Para! ¡Oh, hija de tu madre! ¡Para! 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 ¿Por qué no desapareces De una vez? ¿Por qué sigues aquí? ¡Déjame en paz! ¡Vete, monstruo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobre morrilla! ¡Está bien pinche traumada! La doñita está mal Mira nada más Ya se emperró Y tiró la comida Pero pues estaba bien Todo ese pedo Yo nada más vine Y bajé por unas cucharitas Chingado Mira nada más Mira nada más ¿Qué está pasando, muchachos? ¿Qué está pasando? La historia cada vez Se pone más Más misteriosa ¿Qué pasó? ¡Órale! ¡No! 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 ¡Te dije que no! ¡Demonios! ¡Oh! ¡Ataque con el señor conejo! ¡Oh! ¡Oh, mi Dios! Esto es una novela, muchachos ¡Demonios! Ya le pegó a su jefa Se le va a secar la mano Pinche chamaca ¿Y ahora? ¿Qué nos toca? ¿Qué nos tocará? ¿Qué nos brindará el destino, demonios? Raulito de nuevo Sí, Raulito de nuevo, muchachos Ya dentro del castillo Y otra vez Como que se le Se le bajó el azúcar ¿No? Y ya tiene el váguido ahí Pues vamos a ver ¿Qué tranza, muchachos? Que Raulito nos indique ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasó, Raulito? ¡Eso! ¡Ah! Ya vimos un engrane Ya sabemos qué hacer Con los engranes, muchachos Ya no tienen que decirlo ¿Ah? Pero la verdad No sé dónde utilizarlo Ahí hay una escalera Vamos a ver qué tranza ¡Oh! ¿Lo tenemos que trepar? ¡Biche! ¿Acaso? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué está pasando? Yo estoy subiendo Valiendo madre ¿Qué tenemos que hacer, muchachos? ¿Jalar esa madre, acaso? ¿Se puede recoger? ¡Oh, sí! ¡Oh! Algo otro, ¿no? A ver No, pues quién sabe ¿Para qué chingas sirva? ¡Nope! A ver, voy a intentar ¿Por qué esa madre se agacha? A ver, déjame bajar Aventarme desde aquí ¡Uop! ¡Eso! ¡Con un demonio! ¡Oh, por Dios! ¡Qué bonito se vio ese desmadre! A ver, tenemos que traer entonces Esta madre, supongo A ver ¡Actívala, papi! ¡Actívala! Ahí, ahí arriba ¿Qué hay arriba? ¿Por qué hay este pedazo ahí? Ok Después llevamos este No, aquí, 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 aquí Eso Ahora vamos arriba Y apretamos el botoncillo Oye, qué mecanismos tan locos Hay en este pinche lugar, eh Tanto en el castillo Como en esas En todo este pinche reino No sé qué demonios Hay mucho mecanismo Venga, mi Raulito Sé paciente, muchacho Sé paciente Que la necesitaremos Toda esa paciencia Ah, chinga, pues sí lo agarró solito Qué asco Bajé nada más a la wey Venga ¡Botón! Para esperar, muchachos A que venga el engranillo Y nada más lo conectamos ahí A ver qué demonios hace Porque la verdad Supongo que ayuda a la A la palanquita, ¿no? Supongo Eso Baja, baja, baja Vamos para acá Y la metemos en su lugar Ahí está Perfecto Perfecto Ahora vamos al otro lado Palanquibrips Vámonos Yay ¿Tenemos que bajar por ahí O qué mierda? Supongo es el único lugar Allá voy Yes Yes ¿Qué es eso? ¿Una jaula? ¿Acaso? Oh, oh Oh, ya vi, ya vi Creo Oh, shit Ah, está bien pesada Esta madre Qué pido Empújale, Raulito Pero, ¿cuál será? O sea, ¿cuál será el penar De Raulito, muchachos? Porque está haciendo demasiado ¿No creen eso? Yo sabía que aquí había algo Está haciendo demasiado, ¿no? Sí se ve como que A ver, jala esta madre ¿Qué pedo? ¡Oye, hay una llave ahí! ¿Haz algo, Raulito, chingao? No No hace nada Qué rayos Qué rayos, muchachos Caray, a caray, a caray ¿Tengo que bajar ahí a casa? Oh, sí Sí, sí, mira ¿Y ahora? ¡Oh! Otro mecanismo Ok, ok Suéltalo ya Suéltalo ¡Oh, qué la chingada, Raulito! De repente te pones bien necio, mijo Ahora sí tenemos que ir para allá ¡Uf! Qué buen desmadre tienen aquí Les digo, ¿cuál será el penar del buen Raulito? Porque sí es un desmadre, ¿no? Anda haciendo muchas cosas ¿Qué pedo? ¿Para dónde le doy? ¿O qué chingados? Písale, písale Raulito A ver, tú, ¿es aquí acaso? Arriba, abajo Al centro, para adentro Nope Creo que esto no es Porque intento jalar Pero no A menos que falte otro Otro A ver, vamos a ver Otra vez La historia de Raulito Es muy oscura Se parece mucho al papá de la niña Ahí está, perfecto Dale, Raulillo Eso Se parece mucho al papá de la niña Y sospecho que también puede llegar a ser El caballero Ese caballero que está sirviéndole al guardián Que ya lo vimos en el capítulo anterior Pero no manches Sigue siendo un pinche misterio No tenemos las suficientes pruebas No tenemos las suficientes cosas Para Uy, la madre ya se cayó Jaja Bueno, pues ya tenemos que ir por ahí No tenemos las suficientes Vete Historia Como que nos falta algo, ¿no? Ya lo iremos descubriendo, supongo Solo espero Que no sea una historia horrible Ay, ay, ya vi la llave Y decepcionante, muchachos, ¿no? Ojalá sea una buena historia Ojalá sea un final feliz Donde nos digan Raulito Ay, hijo de su pinche ¿Y ahora? Raulito vivió feliz Por siempre Eso Ya lo encontré Chingo Y ahora se dedica A vivir la vida Nada más ¿Quién sabe? Ojalá Tenemos que hablar De hecho, otra vez Con el sujetín este Eso Con el sujetín este de El que me habló Que hablaba bien lento Ese güey Y me cobraba con dolor A ver qué chingados dice, ¿no? Esto ya está abierta Vámonos Y entonces guardar Oh, niña Niña Ey Ey Ábreme Niña O niño Parece más niña, ¿no? Pues quién sabe Pero niña Niña ¿Dónde vas? Ábreme la pinche puerta Chingao Yo te puedo ayudar Ey Sombras Pedorras No le están molestando No le están molestando Demonios Se parece mucho A la niñita Que manejamos nosotros Venga Venga Abre, ve No No ¿Dónde vas? No, no, no Abre, abre, abre Con fuerza Pinche Raulito Con un demonio No lo hagas No lo hagas No Su pinche madre Qué dark Se volvió a esta historia Qué pedo Raulito ¿Por qué, güey? ¿Por qué, güey? ¿Por qué lo dejaste, cabrón? ¿Por qué lo permitiste Con un demonio? Esto Esto es la queja Da un chingo Al buen Raulito Oh, shit Es otra de sus alucinaciones O ahora Ahora sí nos mataron Quién sabe Pero qué buen chingadazo Se metió el buen Raulillo, eh Madrazo Pero fenomenal, eh Oh, por Dios Mira nada más Mira nada más Oh, qué feo Qué feo está caminando Veo Qué pinche tristeza Con un demonio Ah Maldita sea Entonces Es que Esa morrita O esa niña Que ve Que ve el buen Raulillo Mira nada más Está llorando Está todo malito ¿Es la misma? O sea, es la misma Que manejamos nosotros La que siempre está viendo, cabrón Qué pedo con la historia Qué tranza No lo sé, muchachos No lo sé Y ahora no sé Ni a dónde vamos No sé ni qué pedo Yo sigo caminando Cada vez se pone Más pinche horrible Así es que Qué más nos puede pasar Ya caímos de todos lados Ya nos madrean Ya hicimos de todo Muchachos Así que ya Hay que Hay que aceptar Nuestro final Y nos vamos Ah Maldita sea No sé A dónde vamos De hecho De hecho O sea Creo que es Un pinche pasillo Sin fin Qué chingados Camínale Grítales un poquito Ey ¿A dónde voy? Chingao No se ha visto De casualidad No he puesto atención No se ha visto El mismo paisaje Bueno, o sea Las tres ventanas Y esa madre La verdad No tengo ni Pinche idea A ver Déjame ver De este pinche helado ¡Ah chinga! ¡Ah chinga! O sea O sea Que el pasillo Es infinito Y nada más Tenía que voltear Pues quién sabe Ya volteé muchachos ¡Ah! Ya estoy aquí ¿Qué pedo? ¿Dónde estoy? No me veo Ah ya me vi Ya me vi Oh por Dios Ahí está el vendedorcillo Ese muchachos ¿Qué pedo? Está ocurriendo Muchachos Yo estaría igual De pinche deprimido Que un ¡Ah! ¡Qué buen chingadazo! ¡Ah! ¡Me retacharon! ¡Oh mi Dios! ¡Oh! Ya se abrió esta madre Aquí Desde el principio Estaba la niña Esa que tiré Sin querer ¡Ah! ¡Qué pinche feo! ¡Qué pinche pena! Muchachos Demones Vértebra Más dolor Este me sigue matando Sí, seguramente Vamos a con el señor Ese Y ahí vamos a acabar Este capítulo Muchachos Porque A ver A cuánto menos Deja agarrar esta madre A ver si no me matan Que todo esté bien Todo esté tranquilo Echamos aquí Un pinche padre nuestro Por si las moscas Aquí vamos a acabar Este capítulo Muchachos Que Pues no sé ustedes Pero a mí me deja Con más dudas Más dudas Que respuestas Y tengo un chingo De miedo La verdad Eso siempre ha sido seguro Desde el principio Tengo un miedo Que no sepas Que no te das cuenta Que estoy todo Calabaseado Del miedo Muchachos Pero hay que hablar Primero con Pues Mira Hay una pinche madre De esas Ah Estaba por dentro Que güey No la vi Bueno ahorita iré por ella Primero hay que hablar Con el sujeto Ah Hay que tirar esta De una vez De una vez Yes ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya con esto Que nos den la pista Que tranza Que está ocurriendo Las galletas de mamá Ah Vale madre Hace ratito Vimos algo parecido Oh por Dios Demones Aquí vamos a dejar Este capítulo Muchachos Ya les contaré Que demonios pasó después Si llegaron hasta este punto Consideren suscribirse Y darle un gran like A este video Si algo lo más mínimo Les gustó Yo soy Chad Y regresaremos Mañana con otro video Y en unos días Continuamos esta historia Que espero ustedes Estén entendiendo Porque la verdad Yo no sé Qué chingas está pasando Yo creo que hasta el final Va a ser como de Oh por Dios Todo eso pasó Oh my God No Supongo Supongo Pero bueno Ya nos vemos en la próxima Nos vemos Cuídense mucho Gracias por ver Vean el resto De la serie Aquí les dejamos Los cuadritos Y acá De este lado Otro videito Así que Raulito Se despide Hablando con este señor Que cobra 10 morlacos 10 dolarucos Dolorucos Mejor dicho Nos vemos Yo soy Chad Bye Y ¡Gracias!